hola amiguitos míos uuuuueh uauua uauuuu uuuu Música esto no es un juego ¿vale? soy yo haciendo gilipollas con la cámara el juego que vamos a jugar es otro y os presento la vi bueno os lo voy a traducir porque bueno supongo que muchos sabréis inglés pero algunos no así que os lo voy a ir traduciendo aquí dice, Dalas es el mejor por si no sabéis inglés la vi ahí, quieta, parada y ella estaba quieta, pues si iba a dar volada se supone que te mueves con w a s d si, voy derecha a izquierda, derecha a izquierda me encanta el movimiento del machango la animacion esta super bien what the fuck, ah muy bien básicamente me ha matado la hija de puta me ha encantado, final inesperado yo la amaba, pero ella era un zombie y ella es un puto zombie que me va a comer y basicamente la puse en una jaula, fantástico yo sabia que ella tambien me amaba what the fuck el salto que acabo de pegar hola amiguita mia, no me mates porfavoo ven aqui va, ven aqui, uy casi me matas, uy casi, porque ella siempre intentaba abrazarme yo no entiendo como el tio consigue que siempre la tia se salga de la puñetera caja, pero bueno guapa, ven aqui, preciosa venga, ven aqui, me encanta que a ella le guste seguirme, a ella le gustaba escapar de su caja, y por lo visto que a veces escapaba se convertía en una tia normal otra vez guapa, ven aqui, va era escurridiza y se metia en sitios extraños guapa, ven aqui ay, hija de puta es mi fangirl ven aqui guapa, fangirl mia acto 2, había otros zombies me cago en la puta, como se supone que tengo que esquivar al zombie y meter al otro ostia la tia, es una asquerosa tío le esta poniendo los cuernos ya muy mal eh, dios que dificil uy, no nooo me he muerto tío, cuantas pollas ya esta bien eh, los putos zombies nooo uy, vale bien cago en su puta madre casi, que puto amo que soy por dios oh, ahora tengo una pistola, estupendo me dan ganas de pegarle un tiro eh, pero bueno oh, dios, donde estoy yo vale, ya veo donde estoy que dificultad menos mal que el tío salta en plan neo de matrix, de verdad que complicación este juego yo no se, pero el tío debería aprender a pasar un poquito de página porque si se dedica a matar a sus nuevos pretendientes la tía le podría denunciar que other zombie porque other zombies yo no veo que los tíos vengan, ostia que cabrones oh mierda venga va guapa, ven corre nooo vale y ahora como coño la llevo hacia el otro lado ya esta nooo zorra, sígueme mi amor era mas fuerte que mi miedo pues para mi no eh uy 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 me cago en su puta madre nooo nooo hija de puta nooo que falso tío eso esta trucado miren las ganas de meterle una bala que no se ha tenido ni idea huysh 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 madre mía he sufrido eh nooo zorra de mierda hija de puta zorra de los cojones tío hija de la gran puta el tío es un puto amo saltando eh ven para aquí guarra de verdad novia es así no las queréis amigos míos no las queréis os lo aseguro yo creo que ella no te amaba mucho dios como llega la pistola eso es imposible nooo hijos de puta tío hay muchos hay demasiadisimos nooo y además porque tiene que ser un tío el que rescata a la tía eso es machismo las chicas zombies son perfectamente capaces de zombillear ellas solas eh abajo el patriarcado falocentrista nooo puto cabron si señor tengo la pistola si no tío a la jaula no no podréis estar juntos nunca aprende a superarlo venga pa la caja otra vez maldita no dejadme salir no quiero estar en este cuadradito porque hay límites en este mundo es muy extraña esta dimensión dejadme salir por el otro lado voy a salir porra déjame 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 noo déjame tío guarra y una polla como una olla yo no quiero ser zombi por haberme pasado el juego han incluido trucos what the fuck lol noo venga ya tío nada mas empezar ya me matas me encanta porque ahora soy una especie de superman lo adoro me encantan todas las millones de balas que hay bueno esto nos dice una muy bonita metáfora para todos los que tengáis pareja y es tan simple como que si tu novio o novia es un zombi mete una bala entre las cejas y haz por culo no se puede hacer nada mas esta historia esta basada en hechos reales mirad su cara cara de matame por favor esto no es vida para un cerdo ya se va apareciendo cada vez mas a un pedazo de mierda no te choques lo que se ha quedado ya que ha pasado sea libre vuela no 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 no